...de Colombia Movement, ¡Mega Team! ¡El mundo de Colombia! ¡Barrantilla! ¡Cali, Bogotá! ¡Cartagena! ¡Dale, Marcelo! ¡Barrantilla! ¡Las Vegas! ¡Supra! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Yofira! ¡Barrantilla! 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 Nací cerca del río, nací cerca del mar, y es desde el mundo mío tierra del carnaval. Amorecitos claros, no dejen de sonar, yo tengo una raza que no para de cantar. ¡Venga! 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 ¡Gracias!